El yudo cada vez crece más en la ciudad de Tuluá. La profesora Laura Bueno cuenta en CNS Noticias cómo va su desarrollo. Esta práctica está en auge desde hace un tiempo en el corazón del valle y siempre es importante tener el apoyo de alguien. Bueno, el proceso aquí en el Colegio Occidente va muy bien puesto que tenemos todo el apoyo de la rectora Ana Francigro Gómez, quien nos ha abierto las puertas y este espacio en este salón donde podemos dar las clases con todos los niños de la ciudad de la educativa. Para aquellos jóvenes que quieren practicar el yudo y lo ven algo imposible, la profesora Laura Bueno les da algunas recomendaciones. ¿Cuáles son los requisitos para que un joven pueda entrenar yudo? Bueno, los requisitos son mínimos. Simplemente tener mucha disciplina, traer su copia de la tarjeta de identidad y carnet o certificado de EPS y tener toda la actitud positiva y la disposición para aprender este deporte. ¿En qué horario entrenan? El horario que estamos manejando es en las mañanas de lunes a viernes de 8.30 a 10 de la mañana y en las tardes de lunes a viernes de 4.30 a 6 de la tarde. El evento que se toma el año 2019 son los Juegos Departamentales y se necesita un trabajo exigente para hacer una buena presentación y alcanzar las metas trazadas. Bueno, con el grupo de formación que son los deportistas que están próximos a participar en este campeonato, la formación ha sido muy buena también. Estamos llevando procesos formativos tanto en la parte técnica como en la parte física y pues esperamos tener buenos resultados con los deportistas que tenemos preseleccionados para este evento. El Judo es una de las artes marciales que es completamente recomendado por la UNO. Mejor deporte formativo para los chicos de 8 a 12 años. El Judo es una de las artes marciales que tenemos en las artes marciales que tenemos en las artes marciales que tenemos en las artes marciales. Gracias.